Señor, nosotros no podemos recomendarnos a nosotros mismos porque tú eres el centro de nuestra vida y todo debe girar alrededor tuyo. Las capacidades que podamos desarrollar vienen de ti porque tú eres el que pones el querer y el hacer en nosotros según tu santa y divina voluntad. Señor, pedimos la dirección, la guianza, un punto al norte de Dios para nuestras vidas entendiendo que tú eres el norte, que tú eres el sur, que tú eres el este y el oeste, que tú eres el todo para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y que esta palabra pueda bendecirnos a todos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Quiero invitarles por favor a abrir las Biblias en Génesis capítulo 2 Génesis capítulo 12 Génesis capítulo 12 Y dice así de la siguiente manera Pero Jehová había dicho a Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren Y a los que te maldijeren Voy a maldecirlos Y serás Serán benditas en ti Todas las familias De la tierra Ahora vamos A primera De Pedro Vamos a primera de Pedro Y vamos a leer en el capítulo 3 Y el versículo es el 8 Y dice así Finalmente se todos de un mismo sentir Deben ser compasivos Amándoos Amándoos fraternalmente Misericordiosos Amigables No devolviendo mal por mal Ni maldición por maldición Sino por el contrario Bendiciendo Sabiendo que fuiste llamado Para que heredaseis bendición El que quiere amar la vida Y ver Dios bueno Y ver días buenos Refrene su lengua No hable maldición No hable de mal Y sus labios No hablen engaño Apártense del mal Y hagan el bien Sean de bendición Busque la paz Y sígala Porque los ojos del Señor Están sobre los justos Y sus oídos atentos A sus oraciones Porque Pero el rostro del Señor Está Contra aquellos Que hacen el mal Amén Gracias te damos Padre En el nombre de Cristo Pero yo quiero hablarles En esta preciosa mañana Acerca de Llamados a bendecir Pero la pregunta es Bendigo o maldigo A veces no Entendemos claramente El concepto De lo que es mal Decir Y pensamos que puede ser Un conjuro Simplemente Pero estamos Ante un mundo Y ante una sociedad Que se maldice A sí mismo Maldicen a las naciones Maldicen a los gobernantes Y ante esta crisis Que hay en Europa En los Estados Unidos En los países Latinoamericanos Parece que ha tomado Fuerza La maldición Y maldicen Abiertamente A las personas A las instituciones Algunos son más temerarios Y maldicen a la iglesia Maldicen a los pastores Maldicen a las naciones Hay personas Que no son agradecidas Del lugar Donde Dios Los colocó Y maldicen A la nación Y yo sé Que en este país Como en muchos Países Hay muchas dificultades Y a través De esta circunstancia Que tiene que ver Con la pandemia Las economías De los países Las finanzas Se han trastornado Siempre he considerado Que este Es un país Bendecido Siempre Es un país Generoso Porque vienen De otras naciones Acá Tienen su prensa Sus canales De televisión Este es un país Bendecido Creo que tiene que ver Con los fundamentos Aquellos que en Dios Confiamos Bendito sea el nombre Del Señor Pero El problema es Que realmente Se trata Está trabajando En función De darle Continuidad A la maldición Por el pecado Maldita será La tierra Por ti Siempre recuerdo Algunas cosas Que dice El pastor Y De una Otra manera Pues Los he tomado Para mí Dios no Descalifica A nadie La gente Se descalifica Con sus acciones Será Maldita La tierra Y las mujeres Parirán Con dolores Y ahora Tienes que Tratar Con cardos Y espinas Y momentos Duros Fuertes Que van a Marcar Tu vida Caín Te descalificaste Con tus acciones Maldito Será Guau Esto es fuerte Hermano ¿Por qué? Bueno Porque el pecado Es una maldición Porque es una Afrenta A las naciones Porque Dios no Tiene Comunión Con el Que pecado Hay una Separación Clara Definida En la Escritura Porque Dios Es santo Pero es herencia Pecaminosa Se viene Distribuyendo Lo que es En la vida Y se viene Practicando Entonces Hay gente Que maldice A sus padres Pero hay padres Que maldicen A sus hijos Maldicen A los políticos Al sacerdote Maldicen A los dictadores Maldicen A las naciones Otra de las palabras No somos pecadores Porque pecamos Pecamos Porque somos Pecadores Pero la iglesia Está llamada A ser Bendición Y la iglesia Tiene que marcar La diferencia Y no podemos Correr Con la corriente Del mundo Que constantemente Está maldiciendo Y están Etiquetando Están marcando El carácter De las personas La tierra Gime Por su restauración Y yo creo Hermanos Que Cristo Viene pronto Aleluya Y que esta Maldición Se acabará Que cosa Tan fuerte Que nuestro Señor Se hizo Pecado Maldito Por nuestros Pecados Dios mío Como sería El sufrimiento Del padre A ver A su hijo Pero tenía Que aplicar La justicia Y hace Muchos años Cuando estaba De moda Una película Que se llamó La pasión De Cristo En ese tiempo Del Golgota Cuando el dijo Padre ¿Por qué me has Desamparado? Mucha gente No lo notó Pero quizás Mel Gibson Lo que quiso Decir Con aquella Acción Se desprendió Del cielo Como una Lágrima Y fue Cayendo A la tierra Porque por Nosotros Se hizo Pecado Ahora ¿Qué significa Maldecir? Va más allá De un conjuro ¿Qué significa Este tipo De cosas Para nosotros? No sea Que le estemos Practicando Sin darnos Cuenta Por ignorancia Y la ignorancia Es atrevida No Atrevemos A hacer Aseveraciones Y decir Cosas Así Porque la ignorancia Es atrevida Muy atrevida Y la Biblia Nos enseña Que mi pueblo Perece Por falta De conocimiento Maldecir Según el Diccionario De la Real Academia Española Echar Maldiciones Cuando hay Malos Deseos Cuando se Lanzan Improperios Malignos Contra Alguien Contra Algo Cuando se Habla Con Mordacidad En perjuicio De alguien Denigrando De ellos Y Mordacidad Es Hablar Con Sarcasmo Y es Una actitud Irónica Que se utiliza Para ofender Eso Es Maldición Y hay Unos Sinónimos Que tienen Que ver Con Blasfemar Con Condenar Con Criticar Y a veces Nos defendemos Y decimos Mi Crítica Es Constructiva Pero Cuando nos Critican A nosotros Esa es Una Crítica Destructiva Despotricar Que son Insultos Cuando se Hablan Barbaridades Eso es Maldecir Execrar Burburar Ofender Renegar Vituperar Vituperar Tiene Que ver Con Maldiciones Y quien Es un Maldito Es un Condenado Es Execrable Es Detestable Es una Persona Que ha sido Calificada Como un Maldito Un Malvado Que es Perverso O que Tiene Malas Intenciones Un Maldito Es una Persona Que ha Sufrido También Un Castigo Sobrenatural Hace Algunos Años Yo Tuve Un Sueño Que fue Una Especie De Revelación Y el Sueño Yo veía Un Presidente De La República En la Figura De Herodes El Señor Me Llevó En el Sueño Cuando Herodes Estaba Dando Un Discurso Tenía Control Del Ambiente Una Manipulación Impresionante La Gente Lo Estaba Admirando Y En el Sueño Yo Veía Que Él Se Había Vestido Con Unas Vestiduras Reales Pero Que Resplandecían Que Cuando De Una Otra Manera Le Pegaba La Luz Del Sol Él Traje Arrojaba Un Haz De Luz Y Segaba A La Gente Y Él Tenía Control De La Multitud Porque Era Un Buen Dissertador Era Una Cosa Tremenda Y El Ambiente Estaba Caldeado De Emociones La Gente Estaba Gritando Y Entonces La Gente Comenzó A Gritar Con Fuerza Esto Es Voz De Dios Y No De Hombres Esto Es Voz De Dios Y No De Hombres Y Que Sucedió Amados Hermanos Dice Que Fue Herido Porque Se Robó La Gloria Que Le Pertenecía Al Señor Y Murió Comido De Gusanos Pero Mientras Estoy Viendo En el Sueño Que La Cara De Herodes Desaparece Y Se Coloca La Cara Del Presidente De En ese Tiempo De Nuestra Nación Wow Una Cosa Terrible Herodes Murió Comido De Gusanos Yo Creo En Las Maldiciones Generacionales Escuchen Bien Porque La Experimentamos En Nuestra Propia Vida Mi Familia Ligada Al Licor Mi Padre Salas De Fiesta Lo Que Llaman Botiquines Bares Pasaba Hasta Cuatro Meses Borracha Un Tío Mío Murió Porque Se Quedó Dormido En Ciudad Bolívar Con La Mitad Del Cuerpo En La Calle Y La Mitad En La Acera Pasó Un carro Y Se Lo Llevó Y Allí Murió Un Hermano Mío También Adicto Al Licor Una Cosa Tremenda Y Sabemos Realmente Que Hay Gente Que Por Herencia Nunca Se Casan De Generación En Generación Nunca Se Casan Hay Otros Que De Alguna Manera Divorcio 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 Y Divorcio Esa 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 Pero La Fortaleza De Una Nación Aleluya Radica En Su Identidad Si usted Sabe Quien Es Usted Va a Echar Fuera Porque El que Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Todas Aquí Son Hechas Nuevas Aleluya Alaba La Gloria Del Señor Mi Hermano Alaba La Gloria Del Señor Si No Lo Ha Escuchado Ni Lo Ha Visto Búsquelo En Internet Pero Es Fuerte Cuando Ese Presidente Dijo Y no me gusta Ni siquiera Pronunciar Esta Palabra Y Tú Sabes Señor Que No Soy Yo Y Dijo Maldigo A Israel Desde Mis Entrañas Desde Mis Vísceras Cuando Yo Vi Eso Escuché Eso Mi Mi Alma Tembló Mi Espíritu Se Sacudió Dios Mío Este Hombre No Sabe Lo Que Está Diciendo Dios Amado El El Otro Día Yo Reuní A Mi Familia Y Le Dije Estuve Este Sueño Algo Va A Pasar Dos Meses Después El El Presidente Muere De Un Cáncer Que Le Consumió Las Entrañas Voy Voy a Bendecir A Lo Que Tú Bendigas Pero Voy a Maldecir Lo Que Tú Puedas Maldecir Oh Señor Somos Llamados A Bendecir No Somos Llamados A Maldecir Y Voy a Contarles Algunas Cosas Que Considero A Lo Mejor Ustedes La Sabe Maldiciendo Para Ser Malditos Son Ejemplos Que De Una Otra Manera Marcan La Vida La Experiencia Del Ser Humano Y Arrojan Luz Sobre Lo Que Nosotros Como Seres Humanos Debemos Hacer Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler Mató De Cinco A Seis Millones De Judíos Dicen Que Fueron Más Y Once Millones Por Motivos Raciales Todos Ustedes Conocen La Historia Cámara De Gas Ahorcamiento Campos De Concentración Crematorios Era una cosa Terrible Familias Separadas Fosas Comunes Atentó Contra El Pueblo De Dios El Pueblo Judío Quería Crear La Raza Aria La Raza Perfecta Que No Tuviera Ningún Tipo De 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 Raza Que Consideraba El Superior Sabe Cuando fui Israel Y Dios Me dio La Oportunidad De Ir Con Mi Esposa Llegamos Al Museo Del Holocausto Y no pude Entrar No me sentía Bien de Salud Mi Esposa Entró Casi 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 Todas Las Personas Salen Con Lágrimas Secándose Las Lágrimas Y estando Afuera Pude Ver Como Niños De Primaria De Secundaria De High School Y También De Las Universidades Y Pude Ver También Como Soldados Entraban Por Grupos Para Que Nunca Se Les Olvide El Sufrimiento Del Pueblo Judío Que Este Presente En Sus Vidas En Sus Hogares Y Ahí Pues Evidentemente Se Notan Las Pruebas Feacientes Del Genocidio De Los Asesinatos Una Cosa Terrible La Mayor De La Gente Sale Conmovida De Ese Lugar Sin Embargo Los Dictadores Del Mundo Niegan Que Hay Holocausto Que No Hay Holocausto Que Eso Es Un Invento Del Pueblo Judío Una Cosa Tremendísima Si Mataron A Los Discapacitados Mataron A Los Homosexuales Mataron A Los Gitanos Rumaníes Fue Un Desaster Un Genocidio Terrible Y Los Judíos Compraron Un Barco Que Se Llamaba San Luis Para Escapar De Aquella Tribulación Era un Barco Grande Para Poder Llegar América Y El Embajador De Los Estados Unidos No Quiso Darles Las Visas Regístrelo Ponga El Barco De San Luis Oh Dios ¿Por qué? Porque El Embajador De Estados Unidos Manejaba La Situación Política Tenía Negocios Con Los Alemanes Y Evidentemente No Iba A Poner En Peligro Sus Negocios Pero Prefirió No Darles Las Visas Y Entonces Compraron Ese Barco Y Se Fueron 937 Pasajeros Pero Cuando Llegó A Cuba Después Que Le Y No Pudieron Desembarcar En Cuba Con Sus Hicos Con Su Familia Los Que Lograron Montarse En El Barco Y Fue A Washington Pero El Embajador Al Descubrir En Estados Unidos En Alemania Llamó Y No Los Quisieron Recibir En Washington Trataron De Desembarcar En Canadá No Los Dejaron Y Los Devolvieron A Una Europa Que Estaba En Llamas Murieron Muchísimos De Ellos En Los Campos De Concentración Perseguidos Exegrados Rechazados Etiquetados Como Aquellos Que No Valen Nada Y Entonces Vino El Rabino Y No Se Hizo Esperar Su Voz Basado En Lo Que Dice La Palabra De Dios No En Sus Sentimientos Que Fueron Heridos Sino En Lo Que Dice La Palabra Santa Del Señor Le Dijo Señor Embajador Sus Acciones No Son Comprensibles Ni Perdonables El Rabino Se Llamaba Sadik Usted No Es Un Ser Humano Y Debido A Este Crimen Usted Será Maldito Junto A Su Familia Por Generaciones Eso Me Pone A Temblar A Mi Hermano Acerca De La Seriedad De Este Asunto Nombre Del Embajador Joseph Patrick Kennedy Padre De John Figer Kennedy Robert Kennedy Cuando Usted Busca En Internet La Llaman El Clan Maldito La Familia Embrujada La Maldición De Los Kennedy Todos Mueren Esa 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 Será Para Todos Nosotros Recordada Que Todos Los Que Maldigan Al Pueblo De Dios Van A Sufrir Sus Consecuencias El Pastor Cuando Pasó A Orar Por Todas Las Personas Que Estaban Quien Dijo Bendigo A Israel Eso Es Importante Si Todo Aquel Aquel Que Se Levante Contra La Iglesia Del Señor A Pesar De Sus Debilidades A Pesar De Los Errores Tendrá Que Enfrentar A Su Creador El Creador De La Iglesia Porque La Iglesia Nació En El Corazón De Dios Y Todo Lo Que Nace En El Corazón De Dios Tiene Connotaciones Eternas Las Puertas Del Infierno No Podrán Prevalecer Contra La Iglesia De Jesucristo Alabado Sea El Nombre Del Señor Porque Cristo Es La Cabeza Y La Iglesia Es El Cuerpo Y La Cabeza Vendrá A Defender El Cuerpo Aleluya Alaba Alaba La Gloria Del Señor Yo Sé Que Tenemos Debilidades Yo Sé Que Tenemos Luchas Muy Fuertes Pero Hoy Somos Mejores Cristianos Que Ayer Y Mañana Seremos Mejores Cristianos Que Hoy Por El Poder De La Vida En El Espíritu Por El Poder De La Sangre De Cristo Por El Poder De Esta Palabra Que Transforma Que Es Viva Que Es Eficaz Alaba La Gloria Del Señor Aleluya Y La Va A Defender Porque Esta Iglesia Es De Cristo La Compró Con Su Sangre Aleluya Y Somos Un Pueblo Escogido Aleluya Y Cada Día Vamos Mejorando Vamos Madurando Vamos Avanzando Vamos Subiendo Un Escalón Más Porque Aleluya El Propósito Es Estar Conformes A La Imagen De Dios Y Ahí El Espíritu Santo Es El Que Nos Transforma Nos Cambia Aleluya Bendito Si El Nombre Del Señor O sea Aleluya Aleluya Que Ahora Tiene Alas De Colores Y Vuela Ha Sido Una Metamorfosis Espiritual Ha Sido Un Cambio Ha Sido Una Transformación Maravillosa Gracias Cristo Por Haberte Conocido Por Salvar A Mi Familia Por Dar El Privilegio De Servirte Con Mis Hijos Con Mis Lietos Aleluya Aleluya No temas No a Nada Pequeña Porque A vosotros Le ha Placido Daros El Señor El Reino Manada Pequeña Pero Esta Manada Pequeña Es La Gran Minoría Y Como Dice El Pastor Ahorita Dios No es El Todo En Todos Pero Un Día Será El Todo En Todos Porque Se Le Ha Dado Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Y Los Que Están En La Tierra En El Cielo En La Tierra Y Debajo De La Tierra No Importa Lo Que Representen Un Día Tendrán Que Arrodillarse Y Reconocer Que Jesús Es El Rey De Reyes Y El Señor De Señores Los Presidentes Los Dictadores A Todos Aquellos Que Están En Gobierno Tendrán Que Arrodillarse Un Día Porque Él Es El Rey Él Es El Rey De Mi Vida Él Es El Rey De La Vida De La Iglesia Él Es El Rey Y Hay Que Rendirle Tributo Hay Que Rendirle Tributo A La Gloria Del Señor Aleluya Aleluya Si un Día Un Día Él Será En Todos En Todos Porque La Tierra Será Llena De La Gloria De Dios Del Conocimiento Del Altísimo Yo No Sé Si Usted Está Gozando Pero Yo Me Estoy Gozando A A veces Alguien Me Pregunta Pastor Y ¿Por qué Predico Ese Mensaje Para Quién Es Ese Mensaje Ese Mensaje Para Tí Y Es Para Mí Es Para Todos Gloria En Nombre Del Señor Valdiciendo Para Maldecir Ahora Vamos A Bendiciendo Para Bendecir Vamos A la Segunda Guerra Mundial La Palabra Dice El que Te Bendijere Será Bendito En Un Lugar Llamado Lita En Europa El Embajador De Japón No Estaba De Acuerdo En Alemania Con Todos Los Crímenes Que Se Estaban Realizando Y Se Apiadó Del Pueblo De Israel No Estaba De Acuerdo Con Los Crímenes De Los Nazis Y Comenzó A Otorgar Visas Visas Y Visas Para Que Ellos Se Trasladaran A Japón Y De Japón Pudieran Trasladarse A Los Estados Unidos Y Usó Toda Su Influencia Y Su Posición Pero Cuando Los Alemanes Descubrieron El Asunto Exigieron A Japón Que Retirara El Embajador Si Fue Llamado A Japón Fue Retirado Si Pero Le Dieron Dos Semanas Para Salir Del País Y Durante Ese Tiempo Contrato Personal De Día Y De Noche Para Agilizar Las Visas Esto No Es Casualidad Esto Tiene Que Ver Con El Programa Del Reino De Dios En La Eternidad Alabado Sea El Nombre Del Señor Y Durante Ese Tiempo Trabajaron Día Y Noche Y A La Hora De Su Partida Lo Llamó Los Judíos De Una Sinagoga Llamada Vilna Y Ellos Le Fueron A 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 por ti para que Dios te bendiga y te recompense que cosa tremenda pero no solamente a ti sino a todas tus generaciones cuando llegó a Japón no lo encarceló pero lo destituyeron le quitaron sus honores y todos los privilegios le quitaron sus pensiones eso es política y entonces el ex embajador optó por dedicarse a la manutención de su familia y abrió un taller mecánico llamado el garaje del Mitsubishi yo no sé pronunciarlo en inglés hasta el día de hoy el garaje permanece abierto construyen carros utensilios para el hogar turbinas para aviones la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar eso también se hará somos llamados a bendecir aleluya bendeciré a los que te bendijeren pero maldeciré a los que te maldeciré a la iglesia por qué maldecir a los hijos deseándole cosas que no forman parte de la bendición del Señor por qué maldecir al gobierno o a la oposición si nos manda la escritura que debemos orar por las autoridades respetarlas nosotros no somos políticos somos cristianos aleluya y la fortaleza de una nación radica en su identidad en lo que somos hijos de Dios por el espíritu aleluya sabe cuánta gente maldice a nuestra nación por la crisis humanitaria que tenemos por la crisis financiera por la crisis hospitalaria la crisis social se han ido siete millones de nuestro país como producto de esta situación y hay gente que maldice al gobierno y maldice al presidente y eso no debe ser así somos llamados a ser bendecidos para bendecir alabado sea el nombre del Señor aleluya alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendeciré a los que te bendijeren pero maldeciré a los que te maldigan la iglesia sobrevivió sobrevivió a todos estas maldiciones al imperio romano a todos los imperios a los nazis porque Dios va a venir a defender a su iglesia que la está preparando en el nombre del Señor quiero decirle estas últimas palabras bendiga a su pastore sirvele a Dios y esa es una de las satisfacciones más grandes que uno puede tener ver los hijos que se reproducen que llevan el mensaje que Dios les da un llamado para extender el reino de Dios hubieron dos cosas hace muchos años cuando Cristian vino a visitar creo mi hijo mayor vino con Arturo Rojas vinieron a amanecer de la esperanza y ellos estaban mirando y viendo como adoraban al Señor como se movía pues y hubieron dos cosas que me contaron que a mí me cautivaron es que una manera de bendecir a los pastores es bendecir a la iglesia amén y que había un hombre que era policía y que era muy fuerte y en su día libre se venía para las oficinas de la iglesia yo no sé ni quién es a sellar o pegar los labels es que se llamaba el label de las carátulas las cosas y él era un privilegio o le decía que lo hacía con un amor desbordante una cosa impresionante después me contaron que por algunas razones hubo un traspapelio porque se presentaron dos familias hacer servicios en la iglesia no sé si eran los baños todo lo que tiene que ver con el servicio y entonces cuando se encontraron allí no es que nos toca a nosotros nos toca a nosotros y la otra familia no, no, no ustedes están equivocados somos nosotros que tenemos el privilegio no, no tenían una discusión para saber por allá en nuestros pueblos una vez contratamos no contratamos le pedimos un grupo de personas que vinieran a limpiar los baños y entonces yo meter mi mano ahí ni en mi casa lo hago yo prefiero pagar perdió el privilegio perdió la bendición del Señor y estaban las dos familias discutiendo y nadie se movía para irse a su casa a nosotros nos toca no, nos toca a nosotros alguien de autoridad yo no sé si fue el pastor alguien que tuvo que intervenir mira hubo un error el pastor me intervino no fue un error entonces a regañadientes se fueron a su casa porque ellos querían servir hay que bendecir a la iglesia hay que bendecir a los pastores hay que bendecir a los maestros de escuela bíblica hay que bendecir a los siervos del Señor hay que bendecirlos aleluya bendigan a su familia yo no sé cuantas veces usted bendice o no bendice a su familia en estos días hace dos días yo estaba pensando en esto y de noche comencé a ver o sea soñando y vi que este día Dios había hablado profundamente al corazón de algunas personas desde cuando usted no bendice a su esposa desde cuando no bendice a sus hijos wow que cosa tremenda entonces comencé a ver cosas en el sueño donde la familia en la casa se reunía y entonces el sacerdote del hogar podía bendecir ¿me entiende? a sus hijos bendiciendo a su esposa yo sé hermanos que que el enemigo quiere perturbar nuestras relaciones a través de los inconvenientes y los detalles de la vida pero Dios nos ha llamado a hacer bendiciones no solamente a los de afuera a los de adentro esa gracia del Señor debe estar en nosotros permanentemente porque serán benditas todas las familias de la tierra en ti porque tú bendices porque somos llamados a bendecir y no a maldecir se ponen en pie por favor Aleluya 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 pero estando en pie quiero leerles estos textos que los anoté aquí amad a vuestros enemigos Mateo 5 43 al 48 bendigan a los que os maldicen con tu amor natural no lo vamos a poder hacer tiene que ser un amor sobrenatural que ha sido derramado en nuestros corazones y eso es posible cuando mi hija de 19 murió por una no es una mala praxis como es muñequita una negligencia médica el doctor a las 12 y 30 se fue a dormir de la clínica especializada amaneció y vinieron a operar a mi hija a las 7 y 30 del otro día de la noche y cuando abrieron por el dolor abdominal que tenía dicen las enfermeras que los otros médicos dijeron wow Dios mío como está esta niña contaminada completamente ustedes creen que yo no albergue rabia contra ese médico nunca lo vi más no nos buscó ni siquiera para nada y lo veía en el aeropuerto y yo sentía y lo vi en un supermercado donde él estaba cargando su niñita como de 3 o 4 años con su esposa y yo tenía ganas de decirle cosas y yo no estaba bien hasta que decidí perdonarlo cuando lo perdoné fue liberado se me quitó una carga y comencé a remontar hacia la libertad que nos da la presencia del Señor bajo el perdón de Dios voy a decirle algo y créalo porque se lo digo de verdad verdad y mi testigo es el Espíritu Santo yo veo ese doctor hoy y no sé quién es el Señor me sacó la imagen todo aleluya perdonar para ser libres cuántos dicen gloria el nombre del Señor amada a vuestros enemigos Efesios 4 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca maldecir sino la que sea buena para edificar no para destruir para edificar para construir Filipenses 4 8 todo lo que es verdaderamente lo que es verdadero honesto lo juro lo puro todo lo que es de buen nombre en esto pensad aleluya Santiago capítulo 3 ustedes lo conocen la lengua con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres hermanos esto no puede ser así decía él Efesios 5 15 con salmos e himnos cánticos espirituales cantando y alabando a Dios eso es lo que debe reinar en nuestros corazones proverbios 18 2 la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto y Corintios 15 1 Corintios 15 34 no erréis las malas conversaciones pervierten corrompen las buenas costumbres gloria el nombre del Señor esta es palabra de Dios aleluya gloria al Señor amado Dios ponga la mano en su corazón pero piense desde cuando no bendice a su esposo bendiga a su esposo bendiga a sus hijos hijos bendigan a sus padres es un privilegio tener una familia padre en el nombre de Jesús me uno a este pueblo que ha sido bendecido para bendecir en el nombre de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador que las diferencias que hay entre nosotros como personas personalidades no tengan el poder para que acallemos la bendición que debemos tributar a nuestros hijos nuestras esposas las esposas a sus esposos bendícelo Señor bendícelo los bendecimos en el nombre de Jesús bendecimos a los niños bendecimos a los bebés bendecimos a los ancianos bendecimos a las naciones bendecimos a Venezuela bendecimos a Latinoamérica Europa Oceanía bendecimos Señor a los países inclusive comunistas los bendecimos los bendecimos aleluya que sean transformados por el poder de Cristo bendecimos esta nación que ha sido generosa bendice esta nación Señor levanta a la Padre en el nombre de Jesucristo de Nazaret que la vida de Cristo sea una realidad en el corazón de las naciones bendice a los gobernantes los presidentes bendice al globo terráqueo bendice al mundo Señor con el mensaje del Evangelio que el Espíritu Santo pueda tocar el corazón de ellos y puedan transformar la maldición en bendición bendícenos Señor gracias porque nos has bendecido con Cristo con el perdón de pecados nos bendeciste también con la resurrección la justificación la redención nos bendeciste Señor con la esperanza de gloria aleluya y un día estaremos contigo para siempre estaremos con aquel que nos bendijo y que nunca nos olvidemos de decir bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios denle un aplauso al Señor Dios les bendiga Dios les guarde pueden sentarse pastor bendecimos a Dios por la palabra cuando recibieron la palabra amén gloria a Dios mientras el pastor ministraba y ponía esos ejemplos tan lindos tan contundentes que son relatos históricos no sé por qué el Espíritu me trajo una experiencia que viví en una de las dos veces que visité a Israel ayer hice referencia de que tuve el privilegio de visitar al presidente de Israel con dos dos personas más dos siervos de Dios que Dios me dijo que le dieron una palabra profética ya ya les hablé de eso cuando salimos de ese lugar la alcaldía de Jerusalén nos hizo un homenaje a nosotros porque éramos un buen grupo en la ciudad varios autobuses y la persona con quien se hizo el contrato de este viaje pues tenía mucha influencia en Israel y él fue que hizo contacto con el presidente hizo que nos dieran un homenaje a nosotros llevaron a un hotel y entonces había un grupo folclórico de Israel que danzaron y eso y entonces yo estaba sentado con algunos pastores en una mesa y en esa mesa estaba la vicealcaldesa de Jerusalén la que tenía que estar era la alcaldesa el alcalde pero no pudo ir y la mandó a ella así que yo estaba sentado en esa mesa es un honor estar ahí y ella comenzó a preguntarnos a cada uno de donde veníamos de cual era el país de origen y yo le dije bueno yo vengo de República Dominicana y cuando yo dije República Dominicana yo me convertí en el centro de la conversación porque ella dijo ay República Dominicana dice cuanto nosotros le agradecemos a República Dominicana especialmente yo dice ella dice ella cuando los barcos salían de Alemania los judíos nuestro pueblo tratando de escapar y que muchos países cerraron las puertas pues República Dominicana abrió el país para recibirnos a nosotros amén y dijo lo siguiente mi padre fue salvado en uno de esos barcos gracias a la República Dominicana que lo dejó entrar y yo pues yo ignoraba eso ese detalle histórico después me puse a investigar más y me di cuenta que sí que eso era así y me vino a la mente algo a veces hay relatos históricos que no me gusta hablar de eso como ayer que mencioné un incidente pues una interpretación porque cuando se toca un país se toca algo sagrado para muchas personas no ustedes saben que yo de nacionalista no tengo ni la N después que yo conocí el reino de Dios amo mi país y a mi gente pero mi reino es de todo el mundo pero yo me he dado cuenta de algo puedo estar equivocado pero me he dado cuenta de algo aquí hay tiempos de huracanes y comienzan hay muchos huracanes y yo me doy cuenta porque el Señor me lo revela los huracanes vienen por las islas y a veces hay ovines en todo el mismo asunto pero pasan llegan a Haití y acaban con Haití es una misma isla viene y acaba con Haití los terremotos acaban con Haití en la misma isla a veces pasan por Puerto Rico y acaban también con Puerto Rico y yo me he dado cuenta no es que nunca ha pasado un huracán por allá pero me he dado cuenta porque Dios me dijo mira mira lo que yo hago y me he dado cuenta que Dios le ha pagado con creces a República Dominicana el haber cuidado a su pueblo amén y sobre todo hay una obra muy especial y es que la obra de la iglesia está creciendo mucho en República Dominicana estaba en el aeropuerto gente convertida militares que están en las calles que cuando usted dice que yo soy cristiano ellos también lo son o sea yo veo una bendición espiritual porque Dios es fiel el que te bendiga yo lo voy a bendecir y voy a decir algo más a pesar de que esta nación debido a a esa persona que mencionaste a Joseph Kennedy que era un bandido de película muda mexicana no de verdad yo leí la historia de ese hombre ese era terrible ese hombre y él era pronazi aún siendo embajador de Estados Unidos en Inglaterra era pronazi cuando todo el mundo estaba peleando contra Inglaterra él estaba a favor de Inglaterra como él lo dijo por conveniencia política digo perdón a favor de Alemania estaba él quise decir entonces yo veo amados que hay un Dios en el cielo que reina y que su palabra es verdad miren cada vez que usted escuche un mensaje acá en cualquier iglesia porque todo lo no habla de este contexto y usted reconoce que es palabra de Dios recibala y no se olvide diga yo recibo esa palabra y esa palabra me va a bendecir y yo la voy a llevar de aquí a mi corazón y mi corazón a mi casa porque Dios es fiel amados su palabra es verdad cuando pasó dijo de bendecir a la esposa mi esposa me agarró por el brazo y me dijo hace dos horas me diste la bendición pero yo quiero confesar que el mérito no es mío sino de ella porque desde que aquellos tiempos se predicó que la unción viene por la cabeza y la bendición que hay con la cabeza mi esposa lo creyó y literalmente ella no sale de la casa sin mi bendición ella le dice bendíceme que voy para el shopping ministry el ministerio de compra y voy a decir más hay momentos que ha estado disgustada conmigo por alguna razón ha estado disgustada conmigo y digo hoy no va a pedir la bendición y va a salir y dice seria échame la bendición y digo y yo digo aunque aunque yo también estoy enojado bendícele a la señora jajajaja 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 amén porque por encima de nuestras emociones y por encima de todas las cosas está la palabra de Dios por encima de todas las cosas está la palabra de Dios como dijo el pastor sentí un gran dolor por ese médico pero el perdón es más poderoso la Biblia dice grabense esto si tu enemigo tiene hambre dale de comer Romanos 12 si tienes sed dale de beber porque haciendo esto asco hacia fuego amontonará sobre su cabeza y dice lo siguiente no seas vencido de lo malo mas vence con el bien y el mal esa última parte amados un día Dios me ha dado un mensaje de esa última parte porque estoy en eso hace tiempo para que para que creamos esa palabra no seas vencido de lo malo mas vence con el bien y el mal si los cristianos creyéramos eso amados saben ustedes muy bien contrastemos hablamos del orgullo y hablamos del amor y vimos que el amor es más poderoso que el orgullo recuerdan los mensajes pues miren lo contrario lo contrario al amor es el odio usted no va a vencer el odio sin el amor lo contrario de resentimiento es el perdón lo contrario de las tinieblas es la luz entonces lo contrario de cualquier obra infructuosa de las tinieblas es el fruto del espíritu entonces Dios me dice a mi si ustedes lo creen ustedes la victoria de un cristiano está en creer que lo de Dios vence al mundo que lo de Dios vence la carne que lo de Dios vence las tinieblas que lo de Dios vence el mal entonces nuestras armas son espirituales poderosas en Dios para destrucción de fortaleza amén amén y en cada uno de ustedes Dios depositó la bendición bendiga 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 voy a decir esto en forma de broma ustedes saben que los hermanos católicos tienen un patrón para todo el patrón de la lluvia el patrón y eso es el modelo del paganismo antiguo que decía el Dios del sol el Dios de la lluvia el Dios de la siembra el Dios de la cosecha y hay un patrón un santo para cada situación hasta el Dios de los animales y bendicen a los perros y a los gatos yo le digo a mi esposa que ella es la patrona de los malos choferes porque cuando los choferes andan en la calle y yo me enojo pero mira este se va a meter bendícelo Señor y por qué no lo bendecimos sabe por qué no hizo esa maniobra porque anda buscando nuestra bendición bendícelo Señor amén y lo bendice y yo y yo y yo aprendo porque yo me enojo porque estoy manejando porque me asustan como hacen cosas y digo yo ya yo aprendo bendícelo Padre bendícelo Señor claro no es una bendición lo que uno le sale es otra cosa pero bendícelo Señor y yo le digo ahí está la patrona de los malos choferes bendice a los malos choferes que ninguna palabra corrompida salga en nuestra agua que Dios nos ayuda a bendecir 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 aunque nos duela amén gloria a Dios cuando usted tropiece y se haga un callo diga bendice alma mía y oba porque dice la Biblia que hay que dar gracias a Dios por todo denle un aplauso al Señor amén gloria a Dios gracias Pastor por la palabra nos ha recordado un principio poderoso del reino de Dios amén Israel es un pueblo bendecido déjeme decirle yo amo a Israel como Dios lo ama eso quiere decir que Dios cuando Israel es algo malo no está de acuerdo con eso y yo también cuando Israel es algo malo yo no estoy de acuerdo con Israel pero por encima de mi desacuerdo yo amo a Israel como Dios aunque no apruebo tu conducta Israel y aún te castigo porque tú eres mi hijo Israel pero eres bendito y nadie le quita esa bendición es como la iglesia la iglesia bendecida exhortamos a la iglesia hablamos de los errores de la iglesia cuando predicamos pero la iglesia es bendita sea lo que sea es bendita y predicamos predicamos que un santo puede equivocarse y puede apartarse por un tiempo pero no por todo el tiempo ayer lo dijimos porque que es de Dios la palabra de Dios oye y si hay hijo regresa a la casa amén los hijos de Dios no se pierden Dios no permite que ningún hijo se le pierda se le puede perder por un tiempo pero luego Dios trae de otro pano con el pródigo lo trae a la casa porque nuestro Dios es fiel denle un aplauso al Señor amén amén vamos a levantarnos ahora y vamos a cantar esta última canción y nos vamos con la bendición antes de la oración creo que Dios quiere que yo diga esto porque cuando se me olvida algo y Dios me lo recuerda entiendo que quiere que lo diga yo comencé a hablar del pensamiento que aunque esta nación le cerró la puerta a Israel como dijo el pastor por medio de la influencia de este hombre ya mencionado después de eso Estados Unidos se convirtió en el aliado número uno de Israel y en su política Israel hay un hay un hay un hay un apoyo incondicional a la nación y en el 99 que Dios me hizo mandar una carta al presidente Clinton le hablaba de tres cosas que Dios aprobaba y que estaba contento en esta nación y tres cosas que Dios desaprobaba y la tres que Dios aprobaba era su apoyo incondicional a Israel porque que bendiga a Israel está bendito lo segundo que le ha abierto la puerta a los extranjeros que andan corriendo del mundo porque Dios es el Dios de los extranjeros porque extranjeros fuiste le dijo a Israel en la tierra de Egipto y Dios ama dice la Biblia a los extranjeros y número tres a los pobres el sistema social de esta nación a favor de los pobres aunque hay mucha política en las cosas esas tres cosas Dios me dijo proféticamente que él aprobaba esta nación y esta nación es bendecida por esas tres razones ahora pero al principio porque cuando los hermanos cristianos huían de la persecución en Europa esta nación le abrió la puerta y esos cristianos que vinieron en Mayflower que llegaron a Plimos a Massachusetts y después de esas colonias de cristianos que vinieron y formaron esta nación y que tanta influencia tuvieron sobre la nación esta nación le abrió la puerta a a los cristianos que venían y eso es la historia y el origen de esta nación es el espíritu de América así que nosotros estamos acá porque esta nación nos bendijo dejándonos entrar acá y siempre tenemos que estar orando por esta nación hay cuatro cosas que Dios ama en este mundo y fueron las encomiendas que le dio a Pablo le dijo te envío primeramente a los hijos de Israel después a los reyes de la tierra o sea y después a los perdidos a las naciones y yo añado a la iglesia aunque Pablo estaba en la iglesia también fue a bendecir a las iglesias aquí tenemos casi 40 años 35 años más o menos 24 horas orando por Israel por las naciones por los perdidos y por la iglesia y cada día oramos por una nación distinta ojalá que lo sigan haciendo el ministerio de intercesión pero cada día oramos por una nación distinta así que eso porque por eso es lo que dice la palabra así que oremos al Señor Padre gracias muchas gracias por esta palabra que nos ha recordado un principio bíblico poderoso y cierto somos la sal de la tierra somos la bendición como dijiste también ayer el mundo existe por causa de la iglesia por el amor que Dios tiene a la iglesia Israel Dios todavía le da tiempo de gracia a los perdidos ayúdanos a entender y ayúdanos a vivir eso que los esposos se bendigan los unos a los otros que bendigan a sus hijos que bendigan a sus vecinos que bendigan la nación las naciones Señor que bendigan a los malos que bendigan a los perversos Dios mío porque somos bendición tú como tú le dijiste Abraham tú no solamente te bendigo te hago bendición nosotros hemos sido bendecidos y somos una bendición y nos vamos de aquí bendecidos a llevar la bendición llévanos bien a nuestros hogares protegidos cuidados como siempre Señor que disfrutemos del resto de este día y mañana danos un nuevo día Padre el martes esta nación tiene un aniversario el aniversario de su independencia y bendecimos a los Estados Unidos bendita sea esta nación donde Jehová nos ha plantado y esta es creo la tercera nación donde hay más judíos en el mundo después de Israel y Argentina está los Estados Unidos Señor bendecimos a esta nación y esta nación ha sido bendecida también porque Señor Israel ha prosperado en esta nación grandes empresas grandes empresarios y hombres que Dios ha bendecido de parte de Israel y de parte de la iglesia y han bendecido a esta nación permite permite que los que dirigen esta nación tengan la visión o tengan un profeta alguien que que le recuerde a los que son presidentes que esta nación depende de que cuide esas bendiciones gracias Señor en el nombre de Jesús la bendición del Señor sea con todos este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos